Rodrigo Alves, mejor conocido como el Ken Humano, se declaró transgénero y ahora quiere convertirse en una Barbie. ¿Quiere conocer todos los detalles? Pues acompáñenme a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta. Jennifer López confesó que durante la pobreza que tuvo al inicio de su carrera, pensó muy seriamente en convertirse en stripper. Es conocido que Jennifer López encontró dificultades para sobrevivir cuando comenzó a tratar de ganarse la vida solo como bailarina y pensó que los clubes de striptease de Nueva Jersey podrían ayudarla a ganar un poco más de dinero en ese momento. Dijo en la entrevista que aunque se sintió tentada a trabajar como stripper, nunca lo hizo. Mis amigos me dijeron, no tienes que hacer toples. Sonaba al principio muy bien. Estaba en la pobreza comiendo pizza todos los días, pero gracias a Dios nunca lo hice. Asegura ahora la superestrella y millonaria. Los fans de Adele están preocupados por la salud de la cantante y es que aparece bastante delgada en una fotografía. Recientemente Adele pasó las vacaciones en Anguila con amigos y sorprendió a sus seguidores y a la prensa con un nuevo cuerpo. Pero algunos fans temen que ella esté ocultando algún problema de salud ya que su cambio físico ha sido extremo. Adele aún no ha hablado sobre cómo logró adelgazar tanto y muchos consideran que se veía más saludable cuando tenía algo de sobrepeso. En una foto que la estrella tomó con una familia, se nota claramente lo delgada que está. Rodrigo Alves, conocido como el Ken Humano, se declaró una persona transgénero y ahora busca convertirse en una muñeca Barbie. Alves comentó que gracias a que en el año 2018 se realizó una sesión de fotos vestido de mujer, descubrió que se sentía más a gusto e identificado con el sexo opuesto. Aquello sorprendió a sus seguidores, pues sin previo aviso comenzó a borrar una a una las fotografías que tenía en su cuenta de Instagram como el Ken Humano para comenzar a publicar imágenes que le relacionaran con la pareja del famoso muñeco. Su cambio fue tan drástico que ya tiene el pelo largo y rubio, se pinta las uñas de colores, usa tacones y se vista tal como lo hace la muñeca Barbie, logrando así una apariencia muy femenina al estilo de esa muñeca. De verdad de que este hombre ha sido noticia desde que se empezó a operar, vamos a ver cómo termina. Yo me despido hasta acá comentándole que el cuidado de mi rostro es gracias a la Plus Bell, salud y belleza en un solo lugar. Puede visitarlos en cualquiera de sus dos sucursales, Boulevard Orden de Malta Plaza Montecristo Local 14 en Santa Elena Antiguo Cuscatlán o en calle Cuscatlán número 448 entre la 83 y 85 Avenida Norte en la Colonia Escalón. Visítelos, no se arrepentirá. Hasta acá con los espectáculos por hoy, nos vemos hasta la próxima y yo soy Héctor Acosta. ¡Suscríbete al canal!